Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a ver una excelente herramienta para todos aquellos que siempre están pendientes de la información nutricional de cada alimento y en especial de las frutas. Veremos una pequeña aplicación para Windows que te permite construir informes y comparaciones nutricionales de una gran variedad de frutas. Desde esta página, podremos descargar el programa, el enlace que te trae aquí está abajo en la descripción. Vamos a hacer clic en Descargar. Y sigue ya mi amigo explicando cómo funciona este programa. Pues doble clic para instalar, cuya cosa no requiere explicación, es como cualquier programa. Vean de todas formas, o avancen el vídeo si lo prefieren. A mi la retención de audiencia me la repampinfla. Ya vemos aquí abierto, es muy fácil e intuitivo, simplemente escogemos una fruta de la lista, y luego le damos a añadir a comparación. Podemos ver toda la información nutricional de la misma ahora por cada 100 gramos, agua, proteínas, lípidos, hidratos, fibra, azúcares, y muchas cosas más. Para comparar los nutrientes de diferentes frutas, elige más. Ahora solo te queda ir a la pestaña comparativa para ver todos los informes comparativos de todas las frutas escogidas. Hay mucha información, imprescindible aplicaciones para diestistas y nutricionistas. Bueno igual han visto ya el botón para eliminar una fruta verdad de la comparativa, pero antes tienes que seleccionar cual la eliminar. No hay mucho más que decir, bueno, que con un clic derecho de ratón tenemos un menú desde el que se puede imprimir el informe comparativo o la información de alguna fruta suelta también. Y claro se puede exportar a PDF, que es lo que me sale a mí, pues no tengo impresora. Nada más, muchas gracias por la visita. Déjeme un like, por favor. Gracias.